¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida ¿Dónde estarás? ¿En qué boca? Mi nombre se olvida Se me parte el corazón Con la desesperación De estar pensando en ti Qué tristeza recordar Y en mis lágrimas ahogar Los besos que yo te di ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida Cuéntamela Aunque tenga que odiarte después Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás Jamás preguntaré ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿En qué boca? Mi nombre se olvida Se me parte el corazón Con la desesperación Con la desesperación De estar pensando en ti Qué tristeza recordar Y en mis lágrimas ahogar Los besos que yo te di ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber De tu vida Cuéntamela Aunque tenga Que odiarte después Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo Me duele a mí Te juro Que jamás Jamás preguntaré ¿Tú dónde estás?